This is gonna be the best day of the world Hola Youtube, bienvenidos a mi canal Aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo Y como estáis viendo en vuestras pantallas Funtrap de 189, casi 90, vale Yo lo digo yo ahora mismo, casi 90 Pero os traigo una sorpresón un tanto especial Como este Funtrap, un sorpresón, vale chicos Ya sabéis que a mi me encantan los Funtrap Así que de fondo os traigo un Funtrap mientras lo comentamos por encima Y también detrás de esta cámara, justo de esta cámara que estáis viendo Tengo mi reacción a ese Funtrap de 189 Cogeré el mejor momento y lo compartiré con vosotros Porque, bueno, es algún tanto especial, vale Vale chicos, así que vamos a darle play a ese Funtrap Y también a la sorpresita que se viene nada más y nada menos Que de las manos de Pepsi Max Como ya sabéis, Pepsi Max, la cero azúcar de Pepsi Es uno de los patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League Y está haciendo una campaña muy especial para todos los fans del Deporte Rey Y entre ellos, estamos nosotros ¡Vamos! Sí chavales, estamos nosotros, así que la vamos a liar En Pepsi Max ya saben que a los youtubers nos va la marcha O sea, a los otros youtubers, no a mí O sea, yo no salgo ni nada, yo soy súper tranquilo Y como nos va la marchita, nos han retado A que le demos una sorpresa muy especial a un youtuber que está empezando Y para ello, vamos a estrenar la tarjeta azul de Pepsi Max Pero James, a ver, guárdame la tarjetita, guárdame la tarjetita Porque aún no le he explicado en qué consiste Y a lo mejor piensan que es malo Vale chicos, ya habéis visto que James se nos adelanta, vale O sea, ya nos ha enseñado esa tarjetita azul ¿Y en qué consiste? Bueno, ya sabéis que en el fútbol hay la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, vale Pues ahora Pepsi nos trae la tarjeta azul Que significa que algo bueno y excitante va a ocurrir Vale chicos, ahora lo que os voy a pedir es que abráis bien las orejas, vale Para escuchar esto que os voy a decir Porque os voy a explicar lo que es la tarjeta azul Y cómo lo vamos a utilizar Y así que se viene algo muy muy gordo con Pepsi Max Así que Manolo, como siempre, lo que te voy a pedir es que nos pongas en ambiente Y nos pongas una música épica mientras yo... Si tú conoces a algún youtuber con menos de 5.000 suscriptores que te gusten O eres un youtuber y estás empezando y tienes entre 1.000 y 5.000 suscriptores Pues participa, porque hoy puede ser tu día y te vas a llevar un sorpresón A los de Pepsi Max se les viene una muy gorda y no saben dónde se han metido Porque nos hemos juntado DJ Mario, Pollo y yo Y vamos a sacar una tarjeta azul a un youtuber que tenga un canal Entre 1.000 y 5.000 suscriptores para darle una buena sorpresa, vale Si quieres ser tú el que se lleve esa sorpresa es muy fácil Y ahora os diré cómo participar Pero es que os digo, se viene de verdad y vale la pena que hagáis lo siguiente Porque vais a flipar Vale chicos, así que os voy a decir el requisito El único requisito que necesitáis para participar en todo esto, vale chicos Si queréis conocernos en persona, a mi, a Pollo y a DJ Mario Lo que os voy a pedir es que reventéis el Twitter, vale O sea, literalmente, lo quemamos chicos ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, porque lo único que tenéis que hacer es colgar una foto divertida Disfrutando de una botella o lata, vale chicos De Pepsi Max Con el hashtag MaxFootball, vale O sea, tú te compras una botella o si tienes una botella en casa Te sacas una foto divertida a tu gusto, vale chicos No, bueno, eso ya está a vuestro criterio, vale Hacer lo que os dé la gana Y nosotros escogeremos, entre todos los que utilicéis ese hashtag Escogeremos la que nos parezca la más divertida para darle la sorpresa, vale Ahora diréis, pero hay que ser un youtuber de entre mil y cinco mil suscriptores Para llevarnos esa sorpresa No, porque también regalaremos balones oficiales de la UEFA Champions League Como este que tengo aquí, vale, colgao Que me manda una chilena de esas de Champions League Fijaros Casi le doy a la placa Casi le doy a la placa Madre mía Madre mía Que casi la lío, vale chicos Pues bueno, los que decía, vale Entre los que colguéis esa foto en el hashtag MaxFootball Que os lo iré recordando Tenéis hasta el sábado, vale Para colgar vuestras fotos con vuestras mejores imitaciones De uno de los Mjoys de Pepsi Max, vale Y poder conocernos Así que es muy importante que participéis Lo máximo posible Podéis colgar las fotos que queráis Una con vuestra hermana Otra con vuestra madre Otra con vuestros solos Lo más gracioso posible Porque cuanto más gracioso seas Más llamarás la atención, vale Así que recordadlo Está en vuestras manos No es un sorteo Depende de vosotros Y si eres un youtuber Entre mil y cinco mil suscriptores Te llevarás una sorpresa Que te cagas, vale Y todos aquellos que no seáis youtubers Pues tendréis ese balón asesino Que rompe placas, vale Así que chicos Para finalizar el vídeo Ya veis un footdraft Con Cristiano Ronaldo Con Neymar Tocce Tocce o Toti También con Messi Con Iniesta Un footdraft muy muy completito De 189 y media En el cual no No encontraba ese portero, vale No sabía que tenía ese portero Tenía allí a Peter Cech Y no encontraba el 100 de química Y después al final Pues ya veis que lo he encontrado Y perfectamente Un equipo súper, súper, súper Fuerte, ¿no? Y que jugaréis Que seguramente llegue a la final Y lo ganaré Así que dicho todo esto Llega el momento de despedirnos Espero que participéis Más que nunca Y si nos queréis conocer en persona Y sobre todo a mí Para darme con el látigo Después de decirlo tantas veces Coges tres látigos Y mazotas en la cabeza O donde te dé la gana Y así que como siempre chavales Espero vuestros likes Vuestros comentarios Adiós Y nos vemos en la próxima chavales Adiós Suerte Vuelve el lobo del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que soy como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner me dio un son y esperia Y a ti te ha dado el pase Pa' ir al club de la comedia No hay verdades a medias Pongo FIFA a mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal